Ya estamos aquí en la catedral esperando al resto de las chicas en el centro de Morelia. Son nuestras motos. Y me están poniendo un intercomunicador para grabar una conversación con Fer y con Pau durante la ruta. Así como ven, Gogol está filmando un documental. Y aquí tenemos a la hermosa guardiana. Aquí trae la estafeta. Vámonos. Estábamos listas, algo cansadas por el día anterior, pero la emoción de formar parte de este evento tan grande hizo que pareciera que tuviéramos puestas un par de baterías extra y con ellas una sonrisa inagotable. Y entonces arrancamos. Con los sentimientos a flor de piel y la estafeta ya bajo el resguardo de nuestro relevo, arrancamos con la mente y corazón para recorrer los siguientes 426 kilómetros. Y aunque pareciera que todo saldría a la perfección, siempre hay algunas cositas que pueden suceder. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No me sentía el bajón. Yo creo que porque no desayunamos y de repente comer... Sí, el bajón. ¿Quieres agüita? ¿Quieres algo? Cabe mencionar que esta mujer guerrera realizó todos los relevos y cruzó toda la República Mexicana. Así que seguramente había un poco de cansancio, pero si algo le sobraba, era voluntad. Trabajo en equipo, paciencia, confianza, voluntad y un ciento de virtudes más salieron a relucir, pues cada una de estas mujeres estaba ahí conmigo, rodando por la misma causa. Demostrarle al mundo y a nosotras mismas que las mujeres pilotos somos increíbles y poderosas en una actividad que se cree que es solo para hombres. Ya estamos en una caseta, seguimos de puta y nos faltan todavía 300 kilómetros. Y realmente lo esperábamos, pero a veces hay cosas que pueden salir mal. Y es que una de las chicas sufrió un aparatoso accidente por el piso mojado y gravilla suelta que había en ese tramo. Al final, y afortunadamente, ella se reportó bien. Sin embargo, por las condiciones de su moto, ya no pudo continuar la travesía. Sin embargo, el tiempo era oro. Aún estábamos lejos. Pareciera que ese día duraba menos que cualquier otro en nuestras vidas. La estafeta tenía un itinerario que seguir. Lo venía cumpliendo en cada ciudad y país que cruzaba y era nuestra completa responsabilidad de entregarla al siguiente relevo ese mismo día. No había opción. O entonces habríamos fracasado. Subidas, bajadas, caídas, escalas, hambre, sed, humores, gasolina, temperamentos, clima y una que otra circunstancia más nos estaba poniendo a prueba nuestra resistencia y fuerza de voluntad. Y casi 13 horas después, se comenzaba a ver la ciudad de Puebla. Algo se movía dentro de nosotras al saber que estábamos a punto de cumplir la misión. No estábamos seguras si era agotamiento, hambre o una emoción genuina de saber que pronto llegaríamos. Entregaríamos la estafeta y sí, haríamos historia en el mundo del motociclismo. ¡Cuántos más, 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 más. ¡Los chicas! ¡Lo logramos! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Un gusto compartir un saludo con ustedes. Los abrazos no se hicieron esperar. Ya formábamos parte de la historia. Así que con cada sonrisa y abrazo nos agradecimos enormemente por la oportunidad de poder compartir tan increíble momento. ¡Más abrazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te di un cabezazo! No sé qué fue, pero... Podemos entrar con todas las chingaderas. ¡Los chingos! Perdón por la palabra, pero chingos de horas de ruta. ¡Chingo! ¡Amo! ¿Estás emocionada que entiendas? No sé, has traído todas las emociones de todos. Ya sé, echas un nudo. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡A la guardia! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias, gracias! ¡Ya están sanos y salvas! Muchachos, nos pasó de todo, de todo, 10 horas de ruta y ya llegamos, lo logramos. Nos encontramos con el relevo 7. ¡Ya llegamos, chicas! Están bien cansadísimas, estamos súper contentas. ¡Lleamos! ¡Woo! ¡Finali! ¡Es para quien viene! Lo habíamos logrado. Ahora era momento de que el relevo 7 se convirtiera en el guardián de la estafeta. Te entrego la llave. Te la entrego. Te la entrego. Te la entrego. ¡Bien! ¡Bien! Esa caja venía resguardando la estafeta y, por supuesto, va cargada de una energía femenina tan poderosa, capaz de mover a un planeta entero. Esta es la pluma oficial con la que están firmando todas las cosas del mundo. ¡Sí, será la pluma! ¡Uuuh! Otras 6 horas para las chicas que van a estar aquí. ¡Bien! Y lo principal, ¿sí lo que ayer? ¡Sí! 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 Te hago en tengo un especial, yo sé que lo vas a apuntar con todo el honor y demás de que todas las chicas ve cuando lo llevas. Pues la unión de todas las niñas, de todo el mundo haciendo ruido de que aquí estamos. ¡Sí! 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 Y así, con un montón de sentimientos encontrados, unos rotos y otros creciendo, me encontraba colocando mi nombre en ese pergamino, mi nombre en ese pergamino que al concluir su vuelta al mundo formará parte de un museo mostrando el poder femenino y lo poderosos que son los sueños. ¡Sí! 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 El mundo sepa que hay mujeres extremas en todos los rincones! ¡Sí! 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 Estaba bien hecho! Gracias papá! Al final del relevo, firma la responsable, la terminadora del relevo de llave en cierre Buenas chicas! Buenas duchas! ¡Bien feo! ¡Bravo Karen! ¡Bravo! ¡Bien feo! 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 Quiero compartir algo que me dijo un señor en carretera esta mañana Que las felicitará a todas Que una rodada muy bien coordenada Muy bien organizada Y que se ven todas hermosas en carretera Y que qué chingonas se veían en sus motos, eh! Las felicita mucho de mi parte Y dígales que son mujeres chingonas, eh! ¡Bien! 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 Reportando que estamos súper cansadas Súper cansadas Llevamos 15 horas Arriba de las motos 15, 15 ¿Y tenemos que salir? Mañana, ¿a qué hora nos vamos? A las 5 de la mañana 5 de la mañana Tenemos que estar listas Son las 11 y no hemos podido descansar Estamos a full Mañana vamos a Oaxaca Relevo 7, vamos a ver Están haciendo desmadrugada en misa Son las 6 de la mañana No sé qué hago arriba De una en una Fueron llegando nuestras nuevas compañeras de ruta Fue necesario un poco de café Por el puro gusto de sentir calorcito Sin embargo, a pesar del cansancio Supe que tendría que mantener Bien abierta mi mente Alma y corazón Pues experiencias como esta Solo suceden una vez en la vida Ya nos vamos a Oaxaca Pero antes hicimos una pequeña escala En Tehuacán, Puebla Para recibir más chicas Sumar más motos Y comer un poco Mi corazón se aceleró Cuando pasó lo siguiente que van a ver Hola Perfecto Perfecto Gracias Gracias Ya quedó, ya nos vamos. Llegó un momento que tanto estaba esperando, cuando menos un momentito logré ser borneana de la descajeta. ¡Qué bonito! Nos acaban de dudar. ¿Qué es eso? ¡Qué chulo! ¿Qué está hablando? ¿Dónde? Muchas gracias. Esa caja que ven sobre mi espalda ha pasado de mujer a mujer motociclista casi por todo el mundo. Salió desde Inglaterra en febrero del 2019 y no ha parado su recorrido. La cargué en un tramo y después la entregué. Pero como todo trabajo en equipo, debíamos llegar todas juntas a Oaxaca para entregarla al siguiente relevo y así continuará su travesía por México, Latinoamérica, saltar a Sudáfrica y en febrero del 2020 finalizar la ruta en los Emiratos Árabes Unidos. Pensaba que en dos videos me daría tiempo de compartir todo, pero ya veo que no. Me encantaría seguir mostrando la aventura de los días siguientes, pero ¿qué les parece si lo terminamos en un siguiente video? Se le acabó la pila en uno de los paisajes más bonitos que he visto. Un tráiler casi nos aplasta a ella y a mí. Y después de casi 10 horas de ruta, llegamos a Oaxaca. ¡Bien! 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 ¡Bien!